¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Vamos! ¡Salta, Ernesto! ¡Corre! ¡Salta, Daniela! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Jabiana! ¡No! ¡Saltando, saltando! ¡Vamos! ¡Hasta la línea roja! ¡Vamos! ¡Ya llega, Daniela! ¡Sigue, sigue! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Voy saltando! ¡Y va a llegar! ¡Llegó! ¡Muy bien! ¡Quién más! ¡Salta, salta, salta! ¡Regresa! 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 ¡Voy, dale! ¡Voy, sigue, sigue! ¡Ya está ya! ¡Voy, dime, mamá! ¡Voy, sigue, Fabi! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Mateo! ¡No puedes! ¡Regresa! ¡Gracias! ¡Ven a mí! ¡Regresa! 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 ¡Vamos, Matías! ¡Salta, Matías! ¡Voy, dale! ¡Te ayudo! ¡Y aquí! ¡Salta, salta, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, arriba, arriba, Matías! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Muy bien! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Ya, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Uy, ay, ay! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Salta, salta, salta! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Salta, salta, salta! ¡Que te salta, soy Matías! ¡Ya llegamos, 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 llegamos! Llegamos, ven Matías, llegamos, y ahora regresamos para allá, saluden los competidores, saludan, Isaac, Mateo, Mateo, saludan, hola, muy bien, Isabel, ¿a qué sí? Muy bien, vamos a empezar, Isabel, hola, listo, a tu marca, a ver Roy, listos, fuera, vamos, salta, 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 vamos conejitos, los conejitos saltan, 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 los conejitos saltan, saltan para Dios, salta, vamos, los conejitos saltan, 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 los conejitos saltan, saltan para Dios, salta, los conejitos saltan, saltan, los conejitos saltan, 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 los conejitos saltan, 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 los conejitos saltan, 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 salt ya salte a ver desde ahí ya empezamos vamos a cerrar saltando